Antes de comenzar este video por favor activa las notificaciones del canal para que te des cuenta cuando suba un nuevo video, te lo agradezco mucho. Existen innumerables lagos increíbles en todo el mundo, lugares famosos por sus paisajes impresionantes donde encontrarás nuevos puntos de acceso para explorar, sin embargo también existen lagos con naufragios y bosques antiguos sumergidos en sus aguas, estos también están rodeados de mitos y leyendas e incluso monstruos, y China no es la excepción, pues ahora un video muestra una especie de criatura misteriosa en un lago de la ciudad china de Luoyang, que ha dejado a todos los habitantes sin palabras. Los habitantes del centro de China grabaron lo que parecía ser una misteriosa bestia en un lago, algunos pensaron que podría ser un monstruo legendario después de ver a la criatura de unos 3 metros de largo en un lago de Luoyang, provincia de Enan. El video publicado por los medios locales muestra que el animal supuestamente místico se desplaza cerca de la superficie del agua a gran velocidad. El pasado jueves el periódico local Daenews compartió imágenes del misterioso encuentro en TikTok, un grupo de personas vio a una criatura de forma alargada alrededor del mediodía, se puede escuchar a uno de los presentes gritar con cierta incredulidad. Según las primeras estimaciones la supuesta bestia tiene unos 3 metros de largo, ¿es este el legendario monstruo del lago? Reza la descripción del video publicado por Daenews, aunque todavía nadie ha sido capaz de identificarlo, los usuarios más escépticos han afirmado que la criatura es simplemente un cocodrilo o una serpiente de agua, otros han sugerido que es un banco de peces. Según la poca información disponible varias docenas de personas han presenciado el monstruo del lago, pero incluso así continúa siendo un misterio. En 1947 un lama aseguró haber visto una criatura similar a un dragón nadando en las aguas del lago Luoyang, sus escamas brillaban bajo la luz del sol, y en el año 2007 elusivas criaturas místicas emergieron nuevamente de sus aguas, en este caso más de 20 personas vieron el animal acuático gigante con características similares, piel gris, cabeza achatada, ojos gigantes, y cinco dedos en la extremidad anterior. Curiosamente este encuentro ha ocurrido después de que miles de habitantes en el sudoeste de China acudieron en masa para buscar una criatura misteriosa. Todo esto comenzó con fuertes ruidos que aparentemente sonaban como el gruñido de un dragón. El video mostraba a personas curiosas en la cima de la montaña Xiu Xiu, en la provincia de Xixou, mientras se escuchaba a la mítica bestia gruñendo. Esto provocó que las autoridades de Xixou enviaran un equipo de expertos a la montaña para buscar a la misteriosa criatura en el área de donde surgió el misterioso ruido. La policía se vio obligada a colocar barricadas para evitar que los curiosos accediesen al lugar mientras el equipo de expertos investigaba el extraño sonido. Posteriormente la versión oficial fue que el sonido provenía de un pájaro pequeño llamado Torillo Tanqui, una especie de ave que habita en Asia. Esta explicación provocó una ola de indignación entre todos aquellos que fueron testigos, quienes consideraron que se les estaba mintiendo ya que el canto de este pájaro nada tiene que ver con el misterioso sonido de la montaña. Todo esto nos da a entender que tal vez la aparición del monstruo del lago Luoyang tenga algo que ver con el misterioso gruñido. ¿Y tú qué opinas acerca de este asombroso video? ¿Se tratará realmente de un monstruo legendario o simplemente se trata de un animal acuático gigante? Déjame tu teoría en los comentarios y cuéntame tú qué crees, sin duda estaré encantado de leerte. Y si te gustó este video por favor apóyame compartiéndolo y dándole like, esto me ayudaría inmensamente a continuar haciendo videos. Suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales si deseas ver más videos así. Yo te agradezco tu atención y deseo que tengas una excelente noche. Hasta la próxima.